Soy la docente Charlo Leal de la institución educativa José Roberto Vázquez en la ciudad de Medellín y los invito a participar en la segunda misión Matemáticas 2024. El año pasado fui capitana y mis estudiantes fueron tripulantes que se subieron a esta nave de aprendizaje en donde desarrollaron una serie de actividades de pensamiento lógico, se divirtieron, jugaron, desarrollaron estrategias y solucionaron una serie de retos que fomentaron el aprendizaje en una de las áreas STEM como lo es las matemáticas. Recuerde que si las matemáticas se enseñan de manera divertida tendrán un aprendizaje más significativo en el aula y se relacionará con lo cotidiano. Colombia, potencia de la vida.